¡Hola amigos! Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, contentos, felices, plenos y demás. Muchas, muchas gracias por estar de vuelta aquí en el canal, en un vídeo más, en una aventura más. Así que bueno, sin más preámbulo, les quiero comentar que el día de hoy el plan es ir a un balneario que se llama Los Manantiales. Yo ya lo había visto en algunas fotos y algunos de ustedes me habían dicho en algunos comentarios que fuera, que estaba bonito y demás. Así que dije, ¿por qué no? Hoy es el día. Así que bueno, si no lo conocen ustedes tampoco, acompáñenme a ver el vídeo para descubrir qué tal está este lugar. El balneario se encuentra ubicado en el estado de Morelos. Para llegar ahí hay que tomar la autopista de México-Acapulco y pasando la carretera, la caseta del Puyeca, como a media hora se supone que está una desviación. No conozco, así que vamos a descubrirlo apenas. A mis espaldas, pues, el querido mar de Morelos, Tequesquitengo, se los presento si no lo conocen. Es todo eso de allá. Bueno, ahorita me encuentro aquí porque quise pasar a desayunar todavía que era muy tempranito. Así que bueno, vamos para allá y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! Bien, pues ya llegamos. No sé si se dieron cuenta, pero hay que estar truchas a la entrada porque no hay ningún señalamiento. Entonces, donde hay como un, este, estos como letreros que te dicen a la velocidad que vas en la autopista, ahí luego, luego hay que darle vuelta a la derecha y ya no hay como tal letrero de los manantiales, pero sí hay de las huertas. Entonces, hay que seguir esas indicaciones y ya tomando la terracería y ese caminito chiquito, ya hay mucho letrero de los manantiales. Entonces, está bastante cerca, está bastante en corto en corto y por lo que voy viendo, pues el lugar está bastante bello, ¿eh? Hay mucha vegetación, se ve que ahí es como un restaurante. Entonces, vamos a seguir caminando, vamos a seguir conociendo. El costo de acceso es de 100 pesos adultos y niños 90. Entonces, pues vamos. Amigos, pues ahí está. Tenemos la primera alberca, piscina, que se ve bastante hermosa. Está, pues, ahí amplia y no sé si estará frío, ¿no? Vamos a experimentar. Ah, no, está bastante, bastante tibia, ¿eh? Me agrada esto. Como que vamos recorriendo y se van haciendo varias pocitas. Entonces, pues esto está bastante atractivo. La verdad se me hace que está bastante padre. Ahí veo que hay como unas lianas, unas cuerdas como para andar pasando por ahí. Se ve divertido, se ve que rifa, me gusta, me está gustando esto bastante. Por si tenían dudas de si les pasa algo así, ahí hay servicio para médico, es esa casita de ahí. Entonces, pues es un lugar, un balneario que, pues sí te brinda esa seguridad de que, pues si te lastimas o algo, pues sí te van a atender, ¿no? Porque cabe destacar que aquí la ciudad y poblaciones, pues están bastante alejadas. Entonces, pues aquí una emergencia que te rescata. Hola, pequeñita. Hola. Hola, chiquitita. Me vieron que es una ardilla. Adiós. Amigos, chequenodamas, esta belleza. ¡Wow! Está hermosísimo. Como les digo, el agua está totalmente cristalina, totalmente riquísima. Y pues se ve que no está fría. Entonces, si se antoja, así me voy a meter. Lo pronto ya hay unas personas nadando. Y sí, me gusta, me gusta. A ver, un dato importante es que tú puedes entrar con la comida que tú gustes, con bebidas y demás. Y pues aquí puedes, hay varios asadores que prestan mesitas, sillas para que, pues vengas, tú te cocinas y te la pases bastante bien. Miren, de este lado hay otra alberca. Pues este lugar tiene pocitas y tiene alberca. Entonces, se me hace bastante padre. Miren, como les digo, hay diferentes tiendas de campaña. Lo que estoy notando es que sí, o sea, donde tú quieras, donde te guste, puedes acampar. No hay como una zona en específico. Entonces, se me hace bastante padre porque siento que este es un sitio que realmente estás en contacto con la naturaleza. No sé si se escucha en la cámara, pero se oye en el cantar de las aves. No sé ni qué aves sean, pero se oye como que grasnidos y demás. Entonces, pues sí, sí está padre o escuchas el agua. Entonces, sí es como un ambiente acá muy relajante. Miren nada más esta pocita. ¡Qué hermoso está! La verdad es que sí está fascinante. Tiene su cascadita ahí. Se me hace que ahorita me voy a meter ahí a relajarme en el agua. Y, amigos, de verdad que está increíble este lugar. Yo sé que a lo mejor no son tan conocidos, pero Morelos tiene un sinfín de atracciones que están padrísimos. Vean. Chequen esta maravilla que acabo de encontrar. Esta pocita está preciosa, magnífica. De verdad que me encanta. Es que el agua, de verdad que no tiene perdón de Dios, está divina, está súper transparente. No le he tocado, está todavía... ¡Vamos a tocar! Está calientísima, de verdad que está muy rica. Y, bueno, yo creo que este va a ser mi lugar favorito para quedarme. Porque se alcanza a ver allá el río. Es como que una... Un paisaje bastante bello y bastante hermoso. Entonces, sí, sí, me late muchísimo. ¿Cómo no? Los manantiales hasta el momento llevan mil estrellas. Vean esta pocita de acá con cascaditas, todo, ¿eh? De verdad que me agrada, me agrada mucho. Pues llegamos al final del lugar. Pero vean nada más qué paisaje tan espectacular. Estas cascaditas, de verdad que no tienen nombre. Me encantan. Te puedes meter ahí a chacuelear, a tomarte una foto ahí. Yo creo que se vería de lujo. De verdad, qué bonito, ¿eh? Y, bueno, como dato curioso es que colinda con el río. Que el río es este de acá. Lo que nos dijeron es que, pues, no está permitido meterse al río. Porque, pues, eso ya no pertenece aquí. Entonces, pues, puede ser peligroso por la corriente, por las piedras y demás. Pero les quería enseñar este paisaje tan divino. Vean qué bonito ahí. Ah, creo que ahí es como una gruta, como una caverna, algo así. Por lo que alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver. Entonces, pues, obviamente me voy a cambiar. Me voy a ir a bañar y me voy a meter ahí. Amigos, por lo que estoy viendo, alguien hizo su fogata aquí. Ahí se alcanzan a ver los restos. Entonces, imagínense, de verdad, qué bonita experiencia. Estar aquí en la tardecita, en la noche. Estar con las cascadas ahí atrás, escuchando a gusto. Y el río de frente, de verdad que es una experiencia que sin duda tengo que vivir. Y que me encantaría que también ustedes vivieran. Porque esto de estar en contacto con el mundo, con lo natural. Es algo extraordinario que no todos los días se vive. Sobre todo si vives en ciudad o incluso en pueblos pequeños. No vives esto tal cual. Entonces, de verdad que es un lugar que hasta el momento y sin meterme, me ha fascinado 100%. Mis amigos, pues ahí está. Es momento de la verdad. Es momento de meterse a esta delicia que nos brinda la naturaleza. Quiero aclarar que aparte de que el agua está bastante clarita, hay arenita acá abajo. Entonces, ni siquiera es que tenga piedras o que te lastime o algo. Está encantador este lugar. Vamos a meternos ahí a ver qué tal. Ya no sé si queda. ¡Wow! De verdad que está increíble esto. Es como una caverna. Es como una bruta aquí acuática. Está padrísimo. De verdad, de verdad que está increíble. Estoy fascinadísimo con lo bello que está este sitio. Me encanta esta cuevita, de verdad que no pide nombre. La cascada acá, todo está perfecto. Ingencia, justo. De verdad increíble, increíble. De lujo, de lujo. Pues ahí está. Ya me metí esta posita que desde que la vi me encantó. Ahora, tengo que aclararles algo. El agua no está así caliente, hirviendo. Digamos que está un poquito templadita, caliente. No me incomoda para nada estar aquí. Siento que si hiciera frío, me daría más frío afuera en el aire que aquí adentro. Porque sí está así como no hirviendo, no caliente, pero sí templadita, rico. O sea, bastante disfrutable, bastante amena, bastante rica, deliciosa para todas las edades. A menos que te encante el frío. Cosa que a mí no tanto. Entonces, es un sitio ideal, me encanta. Pero aparte vean la vista, el paisaje, lo maravilloso que es estar aquí. Y amigos, chéquense esta otra posita que está bastante encantadora. Obviamente tiene un acantilado ahí atrás bastante bello. Y aquí son unas cascaritas muy bellas, muy a gusto. Y unas banquitas, que si tú quieres llegas. Ahí está, ya se pudo. Llegas, te sientas y disfrutas la riqueza del agua. Pues aunque suene repetitivo, el sitio está bastante encantador. Imagínense estar aquí sentaditos en esta superficie, resbalando el agua. Y con este paisaje de vista. Yo creo que no se le puede pedir más a la vida en estos momentos. Más que muchos años más para volver. Está increíble. Hay que tener cuidado porque está resbalosísimo. Ok, qué belleza. Chéquense esta otra posita. Que también está bastante buena. Y aparte tiene una cascadita, lo que la hace ver de lujo. La verdad que es un sitio encantador. Algo les quería comentar. No hay mucha señal de celular aquí. O sea, como que es escasa. De repente hay y de repente no hay. Entonces, no se confíen. De cualquier modo, pues uno viene a estar en contacto con el mundo y con lo natural. Así que no se preocupen tanto por eso. Simplemente es algo que les quería decir. Me gustaría que pudieran apreciar lo clarito que se ve el agua. Lo azul, lo transparente. Según yo sí se ve. Pero pues ya ustedes juzgarán. Pero de verdad que está increíble. Allá la cascadita, todo el rollo. Aquí está muy bajito. Entonces, pues es ideal para los niños. Si estás viendo este video y tienes familia con hijos pequeños. Pues es ideal. Está ahí para todas las edades. Eso sí, las positas. Según yo, ninguna está tan honda. Lo mucho medirá 1.40. Entonces, también si no sabes nadar. Pues no te preocupes. O sea, no te vas a ahogar aquí. A menos que te metas al río. Pero por eso no está permitido. Bueno, y si tenían duda del costo del campamento. Es de 200 pesos adultos. Y 180 niños. Obviamente, pues ya te incluye la entrada. Y pues la noche que te quedes aquí. Y bueno, si no tienes tina de campaña. Pues no te preocupes. Aquí te la pueden rentar. No sé, creo que está como en 300 y 400 pesos. Que pues la neta. Pues bueno, allá tú. Pero pues si tienes una. Pues tráetela. Te la pasas más padre. Más tuya. Más nueva. Y que demás. Pero bueno, es una opción. Por si no tienes. Para que no te la pases mal. Y también hay bungalows. La verdad es que ya no los pude ver. Porque unos están ocupados. Y otros los están arreglando. Pero bueno, el costo es como de 1.600 para arriba. Entonces, ya cada quien depende de sus posibilidades. Sus gustos. Sus preferencias. Pero bueno, el chiste es que el balnear está bastante bello. Bastante bonito. Y pues bueno, eso es todo amigos por hoy. Espero que les haya gustado el video. Que les haya gustado el lugar. A mí me encantó. Ya saben que yo siempre trato de recomendarles cosas padres. Y pues sinceras. O sea, les digo las cosas como son. Si les gustó el video. Pues suscríbanse porfa. Denle like. Y pues comenten. O sea, si les latió. Si no les latió. A dónde quieren que vaya a visitar ahora. Qué les gustaría conocer y demás. Amigos, un abrazo. Encantado de estar con ustedes una vez más. Cuídense mucho. Los quiero. Hasta luego. Pero el día de hoy tenemos planeado ir a un balneario. Que se llama Los Cascabeles. No. Sí. Muy buenos días mis amigos míos. Hola amigos. ¿Cómo están? Tengan.